¡Viva, Viva, 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 Viva! ¡Viva, Viva, 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 Viva! Había amenazado con ese mismo sector la luz en el primer segundo del partido. Ahora cumplió, ya lo que fue una amenaza, Falsos solo, Sin Saletti, Sin Hubera, tocó al bolso de la salida de Cesta. Racing sigue pagando muy caros sus errores defensivos. Tiempo de Michelini, que quizás son muy mal, se me suena, en medio. La cosa es para los costados. Ahí en el segundo, se me quedó mano de mano. El toque trabado con el segundo, se me suena, se me suena a dar mi cara a la pelota. La salida de la luz. Aquí lo sacamos de Racing, la escúbela con la falta. En la mitad del primer tiempo, se me da la luz por derecha. Pieter, el centro de Pieter, va a Marcos. ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús, otra vez Marcos, esta vez en cabeza, y Lanús grita victoria en la mezanera. José Luis de Marcos, 22 minutos del primer tiempo, Lanús 2, Racing 0. Marcos no perdona. Grita Delgado, se coloca por el medio, Matute, y daba el capitán Gravero. Tapita para Matute, Matute para Tapita, Tapita García, que viene la zurra de Tapita. Que pone el pecho, Mariano Fernández, otra vez Miguelini, engancha bien, y se va por afuera, buscando el cielo delgado. La barca de Messandría, el cielo, el cielo del cielo. ¡Ahí está Tapita García! Tiene Marcos, el verdugo de la academia, sigue Marcos, la zurra de Marcos, la pelota al medio de Daria. Llegaba siempre, le quedó con Morales, que buena para Lanús. ¡Gol! 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 García García arriba del área de Daros. Ganó fácil el besote, va just donde quiso ¡ ahora el gado ¡Gol! ¡Gol!